...internacional y que de pronto está pues bastante interesado en todo lo que sucede en nuestro país, desde su visita a la ciudad de Volcayos, se ha inspirado realmente en los paisajes, en la cultura, en la literatura y está plasmando todo esto en algunos libros. Hace poco, para ser más claros, el 30 de noviembre en el Instituto Cultural Peruano Norteamericano ha presentado su última producción y es Una hoja, una rosa. Es un libro pues que contiene una novela romántica, también tiene varios cuentos y un gran libro pues que goza varias experiencias que él ha plasmado en este libro. Él va a estar conversando con nosotros a través de su traductora que es su esposa, la señora Rosa Pinedoza y primeramente le damos las buenas noches. Buenas noches. Hola, woman, it's not just to you to the audience, gracias por having me on the show, Kathy. Bien, buenas noches a los televidentes y muchas gracias, Kathy, por invitarme a tu programa. Bien, este librito, Una hoja y una rosa y, bien, ¿qué nos trae finalmente? ¿Cuál es el contenido real? ¿Cuál es el contenido real? ¿Cuál es el contenido del libro, A Diff and a Rose? El libro, Una hoja y una rosa, es una colección de mis escritos que incluyen diversos libros, como una novela europea, varios cuentos, poesía, incluso una obra. Tengo un cuento inspirado en la ciudad de Satipo, llamado El Misterio del Barco de Piedras. Bien, pues, ¿qué es lo que le ha llamado la atención justamente de este misterio del barco de piedras? En mi viaje a Satipo, tuve la oportunidad de visitar diversos sitios. ¿Cuál es la atención como las diversas cataratas que tiene Satipo? Y ahí conversando con la gente y viendo al barco, a la piedra que parece un barco, me contaron la leyenda y eso es lo que he estado recolectando y replasmando en esta historia. Bien, pues, esta historia, Una hoja y una rosa, dice que es una novela romántica. Bueno, la novela romántica, ¿en qué se ha pasado, en qué se ha pasado? ¿Cómo has sido inspirado en la novela romántica? Bueno, la leyenda y la leyenda, a lot of that is based on fact. I lived in Germany for 5 años, 5 años, and then I was embarrassed by the time. So, there's a lot of truth to that. Sí, la novela romántica Una hoja y una rosa, realmente contiene hechos reales y también ficción porque yo he estado viviendo en Alemania alrededor de 5 años y he estado en París también 5 veces, o sea que por ahí queda mi inspiración, ¿no? Bien, pues, queremos darles a conocer amigos televidentes que en realidad el doctor Dennis Ayla ha recibido muchísimos reconocimientos. Por ejemplo, tiene acá el reconocimiento que le hace el colegio de periodistas del Perú, no sé si le ocurrió en el primer plano. Aquí está el reconocimiento. También ha estado últimamente, ha estado justamente con Ana García, donde ha registrado también, pues, su libro. Aquí está, pues, con Ana García, lo está realizando, y en realidad, pues, está paseando su talento como escritor, como profesional de la escritura, y trayéndonos también, pues, aquí a Huancayo sus narraciones. Estas fotos, por ejemplo, ¿dónde está Garen? ¿Cuál es la pichita? Es el domo de la roca, un templo de Jerusalén, donde se dice que está la piedra donde Abraham iba a sacrificar a su hijo Isaac. Bien, pues, entonces, ustedes prácticamente están paseando internacionalmente, están conociendo nuevos lugares, y eso, pues, está siguiendo su inspiración, ¿no?, para salir en el gobierno. Entonces, estamos en Israel, en Israel. En Israel, 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 en Israel. Yo creo que en Lima. Probablemente en Lima. Bien pues agradecemos esta agradable visita, grata visita, como siempre los dos vienen en Zayla, trayéndonos esta producción. Y si las personas quisieran de repente tener el vino, ¿dónde lo pueden adquirir? Una hoja y una roja. Las personas le dicen que se pueden ver aquí. Creo que para Perú, básicamente tendríamos que iría a través de www.barnsonoval.com, www.andletman.com, book viewers like that. Hay librerías a nivel de teléfono, como www.adis.com o www.barnsonoval.com, que lo venden en Perú también. Pueden, pues agradecemos a los dos redes de Zayla y también a todos los dos de Penedores en esta visita. Y como siempre, se les dice que tengan una bonita esta vida. Nos comentan que ya la gente está con ganas de participar en la encuesta de la noche. Creo que tenemos una...